de la hija mayor de la señora Elizabeth Toribio Guamán, que lamentablemente ha tomado esta terrible decisión de acabar con la vida de sus hijos, y así como la de ella. Profesora, qué triste este escenario, esta historia que de verdad ha conmocionado a todo el país. Sí, pues, esta señorita, muy buenas tardes. Yo también me sentí muy apenada cuando recibí la noticia el día sábado. Yo, más o menos a las 12 del día, me comunicaron que la señora había tomado la decisión de quitarse la vida justamente con sus tres pequeños. Yo no la he conocido mucho, la niña recién ha sido matriculada en marzo. Ya el papá es el que ha asistido a las reuniones, casi no he tenido, se puede decir, palabra con ella, no la he conocido mucho a la señora, a él más, al señor Dionisio. Sí, lamentablemente, pues, no sabemos los motivos que lo ha conllevado a cometer esta decisión, ¿no? No somos nosotros nadie para juzgarlos, son esto una familia que, de repente, joven, no sabemos qué ha suscitado en su hogar para que ella haya cometido esta lamentable, se puede decir, ¿no?, situación de llevarla. A la menor, ¿cómo se desenvolvía en sus clases, profesora? Bueno, mire, los tres meses que yo la he tenido a Mereili, la niña se ha llamado Mereili, Orbegoso Toribio. Ella ha sido una niña muy despierta, muy hábil, por eso es que de repente no nos hemos dado cuenta, que de repente ha habido problemas en el hogar, no sabemos. Bien despierta, bien hábil, una niña muy maravillosa, muy maravillosa ha sido, ¿para qué? Bien despierta, llegaba todos los días tempranito, ya siete y media, siete y cuarenta, ella ya en la institución. Sí, ¿para qué? Pues bien despierta, salía a comprar, me decía, a veces voy a comprar, voy a ser sola, ¿para qué? No, no, no he podido yo darme cuenta de repente de algún motivo que haya estado pasando en su hogar, sí. Ahora, ¿el papá cuando iba a recoger a su pequeña, ha notado algo raro en él o todo como si nada hubiese pasado? No, él es normal, como le digo, poco a poco nos hemos conocido, por lo que ella recién tres meses que ha estado asistiendo, ha estado en la edad de tres años, entonces casi no les he conocido mucho, pero yo le he visto normal al señor, como todo padre que llega a recoger a su niño. Sí. Correcto, profesora, bueno, lamentable este hecho que ha ocurrido en Candurán, y bueno, ahora esperar nada más a que se esclareza cuál fue el motivo exacto que tomó la decisión de esa madre de familia de acabar con sus pequeños y ella. Sí, pues se espera que se esclarezca el motivo, cuál ha sido, como le digo, nosotros no podemos adelantar nada, no desconocemos el motivo que lo ha conllevado a la señora cometer esta fatal decisión. Sí, gracias. Gracias.